Luego de que la Corte Internacional de la Haya emitió su fallo respecto a la frontera marítima del Perú y Chile, no se han registrado el ingreso de embarcaciones artesanales ni industriales de ese país dentro de nuestro mar. Así lo aseguró el Contralmirante Gelber del Álamo, jefe de la Tercera Zona Naval, tras señalar que la Marina de Guerra del Perú constantemente viene patrullando nuestro mar y se viene garantizando las labores que realiza el Big Olaya, buque científico peruano que realiza investigaciones acerca de la flor y fauna que se ubican dentro del espacio marítimo que ganó el Perú. Nosotros mantenemos, como ya es de conocimiento público, embarcaciones guardacostas que se encuentran actualmente en el área de Hilo, Moyendo y estamos permanentemente haciendo un patrullaje en el área del Triángulo Interior, Triángulo Exterior. Adicionalmente, como ustedes saben, hay un buque de investigación científica, el Big Olaya, que está haciendo un levantamiento de todo el tema de aguas, climas, un poco de la fauna marina con la finalidad de poder tener conocimiento sobre todo del área que hemos ganado en lo que es el derecho al mar. ¿Ha habido ingresos de embarcaciones chilenas hacia el... No, 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 no ha habido ningún ingreso de ellos. Las comunicaciones se mantienen muy cordialmente con las autoridades de Chile y con lo cual se mantiene cada uno su autonomía en su área. El jefe de la Tercera Zona Naval contra Almirante Gelber del Álamo dio a conocer también que seis embarcaciones patrullan constantemente nuestro mar desde las 50 hasta las 200 millas. Así también se cuenta con un buque patrullero oceánico. Asimismo, del Álamo Carrillo señaló que los pescadores artesanales detenidos en Arica podrán regresar a nuestro país. Tengo entendido de que ellos básicamente tienen que quedarse para ver la custodia de sus embarcaciones, pero lo último que tengo entendido es que eso lo iba a ver Chile, se había coordinado y ellos podían regresar. No es ningún problema para ellos, pero yo creo que de aquí para adelante todo eso se va a solucionar muy fácilmente. ¿En todo caso se continúa vigilando todo el... Como siempre hemos venido haciendo durante todos los años, que es la función de la autoridad marítima. ¿Cuántas embarcaciones de la Marina hacen esta labor? Nosotros tenemos variedad de embarcaciones. Tenemos unas patrulleras de costa que sirven para navegar hasta las 50 millas. En el sur tenemos unas cuatro de esas. Después tenemos unas patrulleras marítimas que sirven para ir hasta las 200 millas. De esas tenemos actualmente dos. Y actualmente hemos reacondicionado un buque patrullero oceánico, que es una embarcación muy grande, de 125 metros, 2.500 toneladas, que está navegando por todas las 200 millas. Finalmente el jefe de la tercera zona naval señaló que las condiciones marítimas en nuestro litoral son normales. No se ha registrado la presencia de fuertes oleajes, lo que garantiza que las embarcaciones pesqueras artesanales pueden efectuar su labor sin contratiempos.